Este viernes fue inaugurado formalmente el Festival Nacional Alegría Folclórica. Los jóvenes participantes toman talleres de danza y otras actividades relacionadas con las raíces veracruzanas y durante la tarde hacen gala del folclor del estado que representan. Así lo dio a conocer Carla Rocher, directora de Cultura Municipal de Jalapa. Y lo importante aquí es que también es muy académico. Pues ahorita se van a darles clases a las compañías que vienen de fuera de las danzas tradicionales de aquí de Veracruz. Esto está a cargo del ballet Yol Palji, que es quien está impartiendo todos los cursos con maestros de la industrial, como Ángel Ciro Silvestre, con maestros de la Universidad Veracruzana. Entonces pues está muy interesante porque aparte ellos aprenden y también comparten los conocimientos que tienen allá en sus ciudades. El sábado, como parte de las actividades del festival, se realizará un maratón. Poquito antes de las seis de la tarde, como van a presentarse todas las compañías con tres cuadros cada una, entonces sí vamos a empezar un poquito antes de las seis para que puedan ver todas las compañías. ¿Y mañana? Mañana es el maratón, ya con unos cuadros más elaborados. El maratón empieza a las doce del día y termina hasta la noche en el IMAC, auditorio del IMAC. El maratón se llevará a cabo en las instalaciones del IMAC. La entrada es gratuita. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita. Un saludo. Una entradaổta.